Vamos allá con este nuevo vídeo, muchas gracias por estar aquí como siempre una vez más en mi canal. Hoy tengo preparado para ti un vídeo de los que creo que te pueden gustar, un vídeo de esos que termina y dices de verdad me ha ayudado, de verdad me ha gustado y de verdad me va a ayudar a cambiar mi vida de ahora en adelante porque vamos a hablar de actitud, de cómo cambiar tu actitud, concretamente de 10 pasos prácticos para convertirte en una persona positiva porque seguramente en alguna ocasión hayas encontrado a tu alrededor gente negativa, gente de estas que van con cara de besugo que va caminando arrastrando los pies por la vida, gente que parece que tiene un palo en el culo de amargaos y también te has encontrado con gente especialmente con una actitud positiva, gente brillante, gente que sonríe gente que dices me alegro de tenerte como compañero, compañera de trabajo, me alegro de tenerte como amigo me alegro de tenerte como pareja, me alegro de tenerte de verdad cerca porque tienes una actitud súper positiva que contagias y ahora te voy a enseñar cómo convertirte tú en esa persona, en esa persona que todos deseamos tener alrededor te voy a hablar de 10 pasos prácticos que si los haces de manera constante durante unos 3 meses en tu vida te garantizo con total seguridad de que vas a convertirte en una persona positiva así que ahora arrancamos, te animo a que cojas boli y papel, que los vayas anotando y que los recuerdes y sobre todo que los apliques porque si no los aplicas nada de lo que habré dicho tendrá sentido para ti entonces vamos ya sin más demora con el primero de los 10 puntos y el primero de estos pasos es no critiques a alguien que no está presente porque la crítica es centrarse en aquello negativo de los demás comentado a espaldas de los demás y si quieres ser una persona positiva no puedes centrarte en aquellas cosas negativas de los demás comentadas además a sus espaldas porque la crítica no tiene en absoluto ninguna intención de ayuda más bien habitualmente de mal meter, de poner a la gente en contra de o a veces incluso de tratar de que parezca una cohesión social porque como tú y yo estamos hablando de alguien que no está presente parece que tenemos muy buen rollito pero es un buen rollito falso ¿por qué es falso? porque cuando yo a ti te estoy criticando a aquella persona que no está presente te estoy generando una garantía total de que cuando tú no estés presente voy a hablar mal de ti a tus espaldas entonces el criticar a personas que no están presentes no ayuda en absoluto a fomentar que tengas una actitud positiva una actitud agradable y además fomenta por imitación social que cuando tú estás criticando a alguien esa persona también critica a terceros porque das a entender que va contigo ese tipo de rollos ese tipo de conversación y por lo tanto si tú criticas a alguien que no está presente esa persona va a empezar a criticarte a aquella otra y eso no fomenta en absoluto que seas una persona positiva por lo tanto el paso uno toma nota no critiques a alguien que no está presente el segundo de los puntos es no te quejes no te quejes tiene que llegar un momento en tu vida en donde alguien te diga que las cosas no son buenas o malas positivas o negativas pero las personas tenemos una tendencia natural a ponerle esas etiquetas a las cosas esto es bueno, esto es malo esto me gusta, esto no me gusta esto es positivo, esto es negativo las cosas no son buenas o malas el mundo es neutro por naturaleza por lo tanto no te quejes quizás conozcas esa historia de ese campesino que tenía un caballo y su caballo era el único método que tenía para tirar del arado con el que labraba sus campos un día el caballo golpeó la valla del establo y se escapó a las montañas entonces fueron los vecinos del campesino a su casa y le dijeron ay que mala suerte tienes que mala suerte que tu caballo se escapó a las montañas y ahora ya no vas a tener como tirar del arado para labrar tus campos que mala suerte has tenido y el campesino les contestó mala suerte, buena suerte quien sabe a los pocos días el caballo regresó al establo acompañado de cuatro yeguas salvajes entonces fueron los vecinos del campesino a su casa y le dijeron ay que buena suerte tienes que ahora tienes tu caballo de regreso y además tienes cuatro yeguas por lo tanto cuando tu caballo esté cansado vas a poder utilizar alguna de esas yeguas para tirar del arado y así ararás los campos con más velocidad y ararás muchísimo mejor que buena suerte has tenido y el campesino le respondió buena suerte, mala suerte quien sabe a los pocos días el hijo de este campesino tratando de domar una de esas yeguas se cayó de ella y rompió una pierna entonces fueron los vecinos del campesino a su casa y le dijeron ay que mala suerte tienes que tu hijo rompió una pierna y el campesino contestó mala suerte, buena suerte quien sabe y a los pocos días llegó el ejército al poblado a reclutar a todos los jóvenes para ir a luchar al frente de batalla se los llevó a todos menos al hijo del campesino que tenía la pierna rota entonces fueron los hijos los vecinos del campesino a su casa y le dijeron ay que buena suerte has tenido que tu hijo no ha tenido que ir a luchar al frente de batalla y el campesino contestó buena suerte mala suerte quien sabe tiene que llegar un momento en tu vida en donde alguien te diga que el mundo no es bueno o malo positivo o negativo las cosas son neutras y nosotros tú tienes la capacidad de poner elegir las etiquetas con las que describes la realidad por lo tanto si te quejas significa que estás eligiendo voluntariamente conscientemente etiquetas negativas para describir la realidad neutra que te rodea por lo tanto el segundo paso si quieres convertirte en una persona más positiva es no te quejes y el tercer paso es corrige tus pensamientos negativos porque la mente es como un campo lleno de hierba verde al final del cual hay una colina si tú quisieses llegar a la parte más alta de la colina ¿por dónde empezarías a caminar? la respuesta es que da igual te pones a caminar por encima de la hierba y llegas a la parte alta de la colina pero si al segundo día vuelves a estar justo en ese mismo punto y quieres llegar a la parte alta de la colina ¿por dónde te pones a caminar? la respuesta vuelve a ser que da igual te pones a caminar encima de la hierba y llegarás a la parte alta de la colina y si al tercer día estás justo en ese punto de origen y quieres llegar a la parte alta de la colina ¿por dónde te pones a caminar? la respuesta vuelve a ser que da igual te pones a caminar por encima de la hierba y llegas a la parte alta de la colina Pero en el cuarto día, al cuarto de los días, pasa ya algo diferente. Si estás en ese mismo punto y quieres llegar a la parte alta de la colina, ¿por dónde te pones a caminar? Aquí, al cuarto día. La respuesta ya es un poco diferente. Te pones a caminar por el camino de hierbas un tanto aplastadas que has ido dejando los días anteriores. Si te fijas, las hierbas aplastadas van a ir trazando de manera natural el camino que tú elijas para llegar a la parte alta de la colina. Y al quinto de los días, y al sexto de los días, y todo el resto de los días, vas a elegir el camino que tú mismo has ido trazando cada uno de los días que has recorrido ese campo. Y cada vez el sendero de hierbas aplastadas se va a convertir en un sendero más claro, más visual, que va a ser por tendencia natural el que tú elijas cada vez que vayas caminando por encima de ese campo de hierba verde. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes un pensamiento que va revoloteando por aquí y cae en tu cerebro y recorre una ruta neuronal ese pensamiento, pues no pasa nada. Has tenido un pensamiento negativo y ya está. Pero si al segundo día vuelves a tener un pensamiento negativo y al tercer día vuelves a tener un pensamiento negativo, eso está dejando un rastro de pensamientos negativos que va a generar y a predecir. El resto de pensamientos que tú tengas van a ser también negativos porque van a discurrir con más facilidad por esa ruta neuronal. Porque las neuronas de ese camino negativo están tocándose unas con otras, ancheando ese canal tipo autopista, para que cada nuevo pensamiento vaya por ahí con mucha libertad. Cada nuevo pensamiento se transformará entonces en un pensamiento negativo, a menos que tú hagas este paso 3. Entonces, corrige tus pensamientos negativos, corrígelos. ¿Cómo puedes hacerlo de manera práctica? Te voy a regalar una técnica para que seas capaz de corregirlos. Cada vez que detectes que tienes un pensamiento negativo, pon a continuación del pensamiento, afortunadamente, ¿por qué? Y explica por qué ese pensamiento es realmente algo positivo, por qué eso que te está pasando es realmente algo positivo. Esta técnica la explica Eduardo Jauregui, un psicólogo que es experto en psicología positiva, en su libro Alta Diversión, que os recomiendo. Os voy a dejar por debajo del vídeo el enlace porque es un buen libro y os habla de técnicas como esta. La técnica, afortunadamente, como digo, consiste en, después de detectar que has tenido un pensamiento negativo, pon, afortunadamente, por ejemplo, se te ha pinchado la rueda del coche y dices, ¡Joder, se me ha pinchado la rueda del coche esto! ¡Qué mierda! Y ahora voy a tener que cambiarla y nunca he cambiado ninguna. Y, oye, afortunadamente, porque estoy convencido de que soy capaz de hacerlo, nunca he hecho nada y después de cambiar por primera vez esta rueda del coche, voy a tener ya la certeza de que voy a saber hacerlo. Y si un futuro se me pincha, voy a tener ya la garantía de que lo he hecho alguna vez y voy a estar con mayor seguridad. Esta sería una manera de aplicar la técnica, afortunadamente. Te voy a comentar otra situación que me pasó hace muy pocos días aquí en Valencia. Mira, estaba regresando a casa y pasé por delante de una frutería y digo, bueno, voy a parar a comprar un poquito de fruta. Me compré unas manzanas y unas tiruelas y me costó 4 euros esa bolsa de fruta, ¿vale? Me subo a la moto de nuevo, la pongo entre las rodillas, encima de una bolsa en la que habitualmente llevo el portátil, una mochila negra que tengo, pues puse la bolsa de fruta justo encima. Me vuelvo a subir a la moto, arranco y cuando estoy en dirección ya a casa, al poquito de llegar a casa, escucho... Y digo, uy, ¿qué ha pasado? Miro entre las rodillas y veo que tengo la bolsa negra del portátil ahí, pero no, estaba la bolsa de fruta. Y digo, ostras, se me ha caído la bolsa del suelo. Bueno, giro un poquito la moto, la subo a la acera, voy unos metros por encima y veo efectivamente ahí que está la bolsa de fruta en el suelo. Y cuando me dispongo a bajar de la moto para coger la bolsa de fruta que se me había caído en la carretera, veo que pasa un coche y me espachurra toda la fruta. Y yo digo, joder, la fruta que me acabo de comprar, que fuerte, que... He tirado 4 euros en un minuto que la acababa de poner justo en la moto. Y luego me paro a pensar y veo la bolsa negra del portátil, que habitualmente, a ver, mi moto tiene un ganchito para enganchar esa bolsa negra, pero por agilidad siempre lo pongo entre las rodillas y nunca lo suelo enganchar. Y me doy cuenta de que se me había caído la bolsa de fruta, pero también se me podría haber caído la bolsa del portátil. De hecho, siempre se me podría haber caído la bolsa del portátil porque nunca la ato con ese ganchillo, con ganchito. Y el hecho de que se me haya caído la bolsa de fruta me llevó a pensar, oye, afortunadamente se me ha caído la bolsa de fruta y he tirado esos 4 euros a la basura. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese día voy a ser más sensible cada vez que me suba en la moto y voy a enganchar la bolsa negra del portátil con el ganchito. Porque si se me... perder la fruta, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero si se me rompe el portátil, ya no por el dinero del portátil, sino por los datos que lleva dentro la información, me fastidia, pero de verdad, muchísimo. Entonces dije, oye, afortunadamente, porque me ha salido más bien barato, el darme cuenta de que me puedo cargar el portátil si no me subo a la moto y la engancho con este ganchito. Por lo tanto, corrige tus pensamientos negativos. Es el siguiente de los puntos, acuérdate. Y el paso número 4 es, defínete en positivo. Cuando la gente te pregunte cómo te va, responde francamente bien. Defínete en positivo. Porque parece que el hablar bien de ti es como presumir. Y yo digo, no, es lo que hay que hacer, elegir una descripción positiva de ti. ¿Por qué? Pues puede ser que te hayas quedado en el paro y por lo tanto te va a costar más llegar al fin de mes. Pero también puede ser que tu niño pequeño acabe de aprender a decir papá o mamá y eso te llena de felicidad. Entonces, cuando alguien te pregunte cómo te va, tú eliges centrarte en uno de los temas o centrarte en el otro. Yo te digo, elige el tema que te defina más en positivo. Cuando la gente te pregunte cómo te va, di que francamente bien. Porque existe una tendencia cuando el peluquero está en la peluquería cortándote el pelo y trata de cubrir ese silencio incómodo. Lo hace con preguntas como, ¿qué tal te va? Mal, ¿verdad? Es que el trabajo está chungo, ¿eh? Y la política, ¿eh? Qué mal está todo. Y los bancos, uy, los bancos, los bancos, uy, qué mal está todo. Y parece que nos anima a eso, a describirnos en general. Parece que como que decir que te va bien es como presumir, e insisto, no es presumir, es elegir la definición que va acorde con el tipo de vida en el que tú te quieres focalizar. Y cuando alguien te pregunte por el futuro, di, tengo la sensación de que va a ir bien. O que te vas a mudar de casa y si luego en la nueva casa a la que vas resulta que no te aclaras con los vecinos y no te llevas bien. Mira, yo tengo la sensación de que va a ir bien. O que vas a hacer un viaje solo, pero si luego a lo mejor por ahí te va a aburrir un montón y a lo mejor te pasa algo. Mira, yo tengo la sensación de que va a ir bien. O que te vas a separar y si luego nadie te quiere, nadie te, nadie, no encuentras pareja el resto de tu vida y tienes que permanecer solo el resto de la vida. Mira, déjalo. Tengo la sensación de que va a ir bien. Entonces, defínete en positivo significa describe tu presente en positivo y describe tu futuro en positivo. Y el paso 5 por el que vamos ahora es sé más consciente de cuando sonríes. Porque la gente con actitud positiva sonríe. La sonrisa es una expresión de tu actitud, es una expresión de esa energía que llevas dentro. Y la gente con actitud negativa no sonríe tanto, ¿verdad? Entonces, sé más consciente de cuando sonríes. Te invito además a empezar a jugar a un juego al que llevo yo ya unos años jugando y te pueda ayudar a cumplir este paso 5 de sé más consciente de cuando sonríes. Y el juego se llama Caza, la primera sonrisa del día. Te voy a decir cómo comenzó. Iba yo en la moto, en esa moto que te comenté antes, en dirección a la consulta, a la consulta de psicología que tenemos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, serían las 8 y media de la mañana, más o menos. Paro en un semáforo y a mi lado se para un autobús urbano que queda a esta distancia con el cristal de aquí del autobús urbano. Y al otro lado del cristal había una mujer con un sombrero así grande, una mujer mayor con un sombrero grande, con una pluma rosa en la cabeza. Y yo miro así, la miro a la cara y me entra la idea de decir oye, ¿qué pasa si le hago así? ¡Ey! ¿Qué pasa? Y solo esa idea me hizo reír. Me hizo reírme a mí mismo imaginándome esa situación. Y miré un reloj que tiene aquí el manillar de la moto y veo que pone las 8 y 27. Y pienso, las 8 y 27 de la mañana, buena hora para tener la primera sonrisa del día. A partir de ese momento, cuando son las 12 del mediodía y todavía no te he ido a primera sonrisa del día, significa que le tengo que dar prioridad. Tengo que dejar un momentito lo que estoy haciendo y centrarme en experimentar esa primera sonrisa. Quizás hablando con mis compañeros en oficina, quizás acordándome de alguna situación agradable de mi vida. Si son las 6 o las 7 de la tarde y todavía no he tenido esa primera sonrisa del día, significa que ya sí le tengo que dar prioridad. Tengo que parar con seriedad lo que estoy haciendo y tratar de buscar esa primera sonrisa. Si tú pasas 3, 4 o 5 días y no has sonreído, significa que tienes que tomarte este punto con una verdadera urgencia. Por lo tanto, el paso número 5, sé más consciente de cuando sonríes. Anótate también el paso número 6. Esfuérzate porque digan de ti que eres una persona positiva. Porque en la consulta, la gente que viene, los pacientes que tengo, cuando llevan ya dos, tres meses, les pregunto, oye, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves comparado con cuando llegaste a consulta? Y habitualmente lo que me encuentro es que me dicen, oye, pues he dado un cambio, me encuentro mucho mejor, jo, va, ¿quién me ha visto y quién me ve? Es decir, una respuesta positiva. Pero luego les digo, ¿y la gente de tu entorno lo nota? ¿Te han comentado algo? ¿Por qué? Porque si algo se está notando de verdad, la gente de tu entorno lo percibe. Entonces, para mí es lo que más información me aporta. Por lo tanto, si tú quieres convertirte en una persona positiva, la gente de tu entorno tiene que notarlo. Esfuérzate porque digan de ti que eres una persona positiva. Si yo cojo a una persona de tu entorno más cercano, piensa ahora quién es una persona de tu entorno más cercano. Yo me acerco a esa persona y le pregunto, si tú eres una persona positiva, ¿crees de verdad que inmediatamente me van a responder que sí? Sin dudar, que no va a pasar nada de tiempo, que van a saber la respuesta inmediatamente, o van a titubear, van a dudar, o me van a decir incluso que no, que no eres una persona positiva. Bien, pues esfuérzate porque digan de ti que eres una persona positiva. ¿Cómo? Pues quizás hayas escuchado hablar que, si anda como un pato, nada como un pato, y hace cua cua como un pato, probablemente es un pato. Entonces tú, ¿estás andando como una persona positiva? ¿Estás sonriendo como una persona positiva? ¿Estás vistiéndote como una persona positiva? ¿Estás hablando de los temas de conversación que habla una persona positiva? ¿Estás sonriendo como sonríe una persona positiva? Porque si es así, probablemente seas una persona positiva. Esfuérzate porque digan de ti que eres una persona positiva. Y el paso número 7 es rodéate de cosas que te hagan sentir bien. Del mismo modo que un preso en su celda coloca una flor con intención de darle un entorno más agradable, o que el dueño de un taller de coches pone en una de las paredes un calendario con chicas con poca ropa, lo que tratan es de buscar un entorno que haga generar emociones positivas. Entonces piensa en cosas que a ti te gustan de verdad y ubícalas en los sitios en donde pasas una buena parte del día. Entonces piensa cómo es ese sitio de tu casa en donde pasas bastante tiempo, cómo es tu coche por dentro, cómo es tu puesto de trabajo. Has puesto ya algo que te haga sentir bien, porque eso genera emociones positivas el mismo día que tú lo pones ahí, pero también todas las otras veces que tu vista pasa por encima de una manera un tanto inconsciente, tu cerebro genera y experimenta emociones positivas que se van acostumbrando y automatizando. Del mismo modo que puedes pensar que para que un jardín florezca hay que regarlo, pero también es necesario que el sol pase por encima todos los días, que pase tu vista por encima de ese elemento todos los días, para que ese jardín se encuentre floreciente y resplandeciente. Por lo tanto, acuérdate de este paso 7, rodéate de cosas que a ti te hagan sentir bien. Y el paso número 8 es, céntrate en la solución y no en el problema, porque hay gente que se centra cuando algo sucede en lo catastrófico, en qué ha pasado, y quién es el culpable, y qué es lo que ha sucedido, y fíjate tú qué mal, y qué catástrofe, y qué horrible, y por qué ha tenido que suceder esto, y se centra esa gente en ese problema. Y hay otra gente con una actitud positiva que asume eso que ha sucedido y se centra en otra cosa diferente en el futuro, en la solución. Por lo tanto, si tú tienes que elegir entre una cosa y otra, céntrate en la solución y no en el problema. Mira, te pongo un caso de una buena amiga que adquiere la aprecio muchísimo, que estábamos en casa ya hace un tiempo, y bajábamos a la calle para ir al centro, y yo iba a llevar mi coche. Entonces, cuando bajamos a la calle, estoy acercándome al coche, y yo digo, ¡joder, mierda, las llaves! ¡Joder! Y ella me dice, me queda mirando y me dice, Fernando, pues nada, pues subes, las coges y vuelves a bajar, ¿no? Y me doy cuenta, digo, ¡caramba, pues es verdad! Le digo, ¿a qué viene toda esa emoción negativa que generé ante el problema? No, 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 céntrate en la solución. A ver, esto es lo que ha pasado, deja a un lado esa amargura, esa sensación de, ¡ay, qué mal que ha pasado esto! Y céntrate en el futuro, en lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, coges, subes, coges las llaves y vuelves a bajar, y no pasa nada, la vida continúa. Entonces, ese paso número 8 es, en tu vida, céntrate en la solución y no tanto en el problema. El paso número 9 es, no veas tantos informativos ni veas tantos periódicos. ¿Por qué? Pues que la mente saca lo que tú le das de comer. ¿Qué pensamientos va a tener tu mente? A ver, ¿qué pensamientos? Mira, mucha gente dice, ¿qué listos son los niños ingleses que hacia los 4 o los 5 añitos ya saben hablar inglés? Los niños españoles, hacia los 4 o 5 añitos, a niñitos les cuesta que no veas. Yo creo que son más listos los ingleses. A ver, pero vamos a ver, un niño inglés al 4 o 5 añitos sabe hablar inglés porque ¿qué le estás dando de comer a su cerebro? Pues inglés todos los días. Entonces, ¿qué va a sacar su boca? Pues inglés también. Cuando tú a un cerebro humano le das dosis de pensamientos negativos, que se los vas a ir, catástrofes con noticias súper chungas, que los estás metiendo ahí, ahí hay día tras día tras día, ¿qué es lo que te va a sacar la boca de esa persona? Pues noticias negativas y los periódicos y los informativos no están equilibrados en cuanto a noticias positivas y noticias negativas. Y no nos engañemos, un periódico o unos informativos son catástrofe, 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 deportes, y ya está. ¿Vale? No es de necios, es de necios no estar informado. Te puedo garantizar que puedes vivir perfectamente sin ser consciente, sin saber el 95% de las noticias que aparecen en un informativo o en un periódico. Y el otro 5% ten la seguridad, sí o sí, de que te vas a enterar, seguro que seguro que te vas a enterar. Por lo tanto, decide a partir de hoy restringir la dosis diaria que le estás dando a tu cerebro de noticias negativas y pensamientos catastróficos, para que así tu cerebro cuando tenga que sacar cosas, saque al menos las noticias positivas, las cosas agradables que te pasen y sea mucho más fácil. Por lo tanto, paso número 9, anótatelo, no veas tantos informativos ni leas tantos periódicos. Y el décimo de los 10 pasos es júntate con gente positiva y evita a gente que no cumpla la mayor parte de estos 10 puntos. ¿Por qué? Porque el refranero español tiene mucha razón cuando dice dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? O Dios los hace y ellos se juntan. En Inglaterra dicen que viene a significar algo así como júntate con gatos y cazarás solo ratones, ¿verdad? Entonces tiendes a ser y a parecerte a la gente con la que pasas tu tiempo. Por lo tanto, en tu entorno vas a cruzarte de vez en cuando, vas a conocer a gente que tiene una actitud marcadamente positiva, que disfrutas de verdad de estar con esa persona porque tiene una energía claramente positiva. A esas personas dedícales más tiempo en tu agenda. A esas personas elige llamarlas más, elige verlas más, elige quedar más con ellas. Y hay otras personas que siempre que te ven, siempre que estás con ellas, tienen un carácter más bien tóxico, negativo, una actitud negativa. Es gente de esas que decíamos que camina arrastrando los pies por la vida, que todo les parece mal, que se quejan continuamente a esa gente. Reduce el tiempo que pasas con ellos, porque si no, tú mismo, tú misma, vas a acabar siendo también muy negativo. Habrá gente que puedas eliminar, que puedas dejar de quedar con esas personas. Y habrá otra gente que a lo mejor es muy cercana a ti, quizás es tu suegro, tu cuñado, tu vecino de arriba, que no puedas renunciar, no puedas deshacerte de esas personas más tóxicas por esa cercanía que te une a ellas, pero sí que puedes reducir el tiempo que compartes con ellas. En lugar de ir a pasar la tarde a comer y a pasar la tarde, pues vete a comer solo y luego dedica el resto de tu tarde a gente que de verdad cumpla estos 10 puntos que te he comentado. Y que con ello llegamos al final. Espero que te haya gustado. Que hayas pasado un ratito agradable conmigo, que hayas disfrutado también de este vídeo de los 10 pasos para convertirte en una persona positiva. Y insisto, te garantizo que si lo recuerdas todos, si cambias tu vida de acuerdo a ellos, es seguro que te vas a convertir tú, a muy corto plazo, en una persona positiva. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!